Las mujeres emprendedoras se han transformado a sí mismas para transformar su entorno, donde la pasión y la perseverancia han tejido grandes historias para hacerlas un ejemplo a seguir, apoyar y reconocer. Nosotros tenemos muchas mujeres que están participando dentro de la Fundación Mundo Mujer, el banco y todas nuestras empresas. Ellas están aportándole mucho al departamento con su trabajo, pero son invisibles. ¿Cómo las podemos hacer más visibles y mostrar a todo el departamento cuál es el aporte económico que ellas están haciendo, el aporte a la sociedad y el aporte con su trabajo? Entonces dijimos, no, pues hagamos el foro y el premio Leonor Melo Velasco, premiemos a esa mujer que ha hecho ese esfuerzo. A través de estrategias que involucran el aprendizaje, la creación de contactos y la interacción comercial, el evento busca sumar conocimiento y fructíferas experiencias con cuatro momentos importantes. El foro Mundo Mujer, enfocado en el emprendimiento y la educación financiera. Una rueda de negocios para generar alianzas y acuerdos comerciales. La feria empresarial, donde se podrá apoyar y conocer los emprendimientos que están transformando nuestro territorio. Desde el liderazgo asociativo, incluyente con impacto social. Y el premio Leonor Melo de Velasco, reconociendo a quienes se esfuerzan y construyen sus ideas con éxito a favor del bien común. Volteceda es una asociación de mujeres, la mayoría cabezas de familia, quienes estamos en este momento haciendo el proceso de la seda. Hacemos la cría de gusanos y todo el proceso hasta llegar al producto final. El premio significa muchísimo para nosotros lo más grande que nos ha pasado porque con eso ya estamos haciendo la caseta y eso va a ser el emprendimiento para nosotros seguir mucho más adelante. Son 20.000 gusanos, entonces vamos a crear otros 20.000 para generar empleo, que es lo más importante que en este momento que estamos generando empleo y queremos generar mucho más. Son 20.000 gusanos, entonces vamos a crear otros 20.000 gusanos, entonces vamos a crear otros 20.000 gusanos.